El incendio, en el centro de Colorado, está cerca de dos conjuntos residenciales en las afueras de Silverthorne, al oeste de Denver. DNVR, un incendio estalló en una región de Colorado poblada de centros de esquí, causando la evacuación de más de 1.300 viviendas en momentos en que las llamas afectan a varios estados del oeste agobiados por una sequía. El incendio, en el centro de Colorado, ha quemado solo unas 40 hectáreas cien acres pero está cerca de dos conjuntos residenciales en las afueras de Silverthorne, a unos 97 kilómetros 60 millas, al oeste de Denver. Esta es una zona donde hay muchas viviendas muy juntas, dijo Adam Bianchi, portavoz del servicio de parques. Debido a la gran cantidad cantidad de centros de esquí, hay mucha demanda por viviendas en esta zona pero hay una cantidad limitada de terrenos para construir. Bianchi dijo que uno de los incendios llegó a estar a unos 183 metros, 200 yardas, de un conjunto residencial con condominios, apartamentos y casas. El centro de esquí más cercano, Keystoneham, está a unos 13 kilómetros de distancia, 8 millas, al otro lado de un lago. Unos 50 bomberos luchan contra las llamas pero pronto vendrán refuerzos, junto con aviones y helicópteros lanza agua. Quedé totalmente asombrado al ver lo rápido que avanzaban las llamas, dijo Jack Zulman, un residente de Silverthorne. Encima del incendio se elevaban espesas nubes de humo negro y las llamas estaban al borde del bosque, justo al lado del vecindario, añadió Zulman en declaraciones el diario The Summit Daily. AP Fuente, VOA Noticias.